Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy es el gran día de la respuesta de Rocío Flores en el programa de Ana Rosa a lo que dijo su madre Rocío Carrasco en el propio programa de Ana Rosa y la gente está muy expectante, a ver si va a venir como vino la última vez, con fuerza, con garra sin callarse, llamando a las cosas por su nombre y hablando del nombre Fidel Albiac o da unos pasos hacia atrás, como quiere la madre y quiere la productora de la fábrica de la tele y se acobarda, ¿no? Es una tesitura complicada porque Rocío Flores es la persona que está sufriendo en vida todo lo que está pasando, creo que haga lo que haga va a estar bien porque no se le puede exigir nada, bastante está sufriendo esta mujer por culpa de lo que está haciendo su madre y por culpa de lo que está haciendo en la cadena pero yo sigo diciendo que lo que hizo ayer Rocío Carrasco fue un gesto para que ella deje la televisión para decir, mirad donde llego, que llego incluso a tu programa, a tu sofá y me río de todos y nadie puede toserme, ¿no? A ver lo que hace Rocío Flores hoy, estaremos muy expectantes y con ganas de escuchar comentad, decidme qué pensáis que va a ocurrir darle like al vídeo y suscribirse Un beso enorme Chao, chao